El fracaso de The Marvels es tan grande que Disney dejará de compartir datos de taquilla sobre la película. Disney quiere ocultar el varapalo en taquilla que ha supuesto The Marvels. En su cuarta semana de lanzamiento, la película con Brilla Arsane y Mambellani ha sido incapaz de mantener el tipo comercialmente, constatándose el estrepitoso fracaso de la producción de Marvel Studios. La película no ha llegado a los 200 millones de dólares en recaudación, consiguiendo unos 197 millones en total en todo el mundo, convirtiéndose así en el peor estreno jamás registrado por el universo cinematográfico de Marvel. Los datos son tan malos, que tras intentar ofrecer excusas sobre el golpe de crítica y público, Disney ha decidido no ofrecer nuevas cifras de taquilla para evitar una debacle aún mayor. Disney no ofrecerá cifras de taquilla de The Marvels, el fracaso es tan grande que prefieren llevarlo de puertas para adentro. En un comunicado oficial, The Walt Disney Company ha querido explicar que prefieren no ofrecer nuevos datos sobre lo obtenido por la película, ya que consideran que no es necesario. Ahora que la taquilla de The Marvels está llegando a su fin, dejaremos de informar sobre ella y de lo obtenido durante los fines de semana y sus ingresos brutos e internacionales, indicaban de forma oficial. Se trata de algo sin precedentes, un hecho histórico, porque incluso la película que peor recaudación hizo hasta la fecha en el universo cinematográfico The Marvel, el increíble Hulk, permaneció durante cinco semanas en el top 10 ofreciendo beneficios e ingresos relativamente estables. Hay que hacer hincapié en que The Marvels costó a las arcas The Marvel Studios y la casa del ratón cerca de 270 millones de dólares más gastos de marketing, un presupuesto disparatado que, aún descontando incentivos y beneficios fiscales por rodaje en Reino Unido, sigue sacándolo los colores a la empresa. Haciendo un repaso a otros grandes fracasos de Marvel o películas que no cumplieron las expectativas, nos encontramos con los 134,8 millones de dólares en Estados Unidos y unos 265,5 a nivel global de la citada El Increíble Hulk, pero queremos recordar que hablamos de una película de hace 15 años, y cuyas cifras no están ajustadas a la inflación. Por delante tenemos los 370,5 de Capitán América, El Primer Vengador, los 379,9 de Viuda Negra en 2021 con la pandemia de coronavirus aún dando guerra y los 401,7 de Eternals, que para muchos marcaron el inicio del declive The Marvel en cines y que fue ampliamente criticada. El nefasto desempeño en taquilla de The Marvels es algo que ha tomado a muchos por sorpresa, se esperaban cifras malas pero no tanto. Entre los más afectados estaba el propio director ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, que explicó que gran parte de este problema se dé.